Lo sé, pensabas que era fácil venir aquí Y yo también quería seguir Acercándome, acercándonos, acercándome No sé, hay algo que me impide fluir Eres importante y no quiero fingir Acercándome, acercándonos, acercándome Porque tengo en los dientes veneno Y voy a morderte el cuello hasta llegar Al fondo de tus pensamientos Lo que llevo dentro Lo vas a encontrar Y ya ves, fue un temporal que me hizo así Un dolor tan grande que no resistí Ahí cuanto lloré y me endurecí Esto es lo que queda Y quisiera en el fondo de mi alma lo que más quisiera Que comprendas que no puedo acercarme a ti Porque tengo en los dientes veneno Y voy a morderte el cuello hasta llegar Al fondo de tus pensamientos Porque llevo dentro Un vicio fatal Un vicio fatal No te acerques demasiado Esto puede ser letal Letal Un vicio fatal No te acerques Te lo ruego Que no quiero lastimarte Un vicio fatal Puede ser letal Un vicio fatal No te acerques No te acerques No te acerques a lo ruego Que no quiero lastimarte Porque tengo en los dientes veneno Y voy a morderte el cuello hasta llegar Al fondo de tus pensamientos Porque llevo dentro Porque tengo en los dientes veneno Y voy a morderte el cuello hasta llegar Al fondo de tus pensamientos Porque llevo dentro un vicio fatal Un vicio fatal Un vicio fatal Veneno